Y mira, 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 qué fuerte me tiran, mira, 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 te llevo... De personajes como Los Picapiedra, de luchadores, de futbolistas. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de una actriz que realmente es muy querida por el público, no solo de México, sino de muchos países. Norma Herrera. Ella fue una joven, realmente es una persona muy inteligente. Una joven que con su familia, cuando era muy pequeña, se traslada a la Ciudad de México y estudia la carrera de docente. Resulta que a la edad de 15 años ya se había recibido de maestra, pero deja todo porque su pasión era ser actriz. Entonces se pone a estudiar y a los 19 años de edad debuta en el cine, al lado de Antonio Aguilar, en una de aquellas películas de rancheros, de vaqueros que tenían mucho éxito. En 1961 la película se llama El jinete enmascarado. Pues resulta que en 1965, cuatro años después, ingresa a las telenovelas, en una muy famosa de aquella época, Un grito en la obscuridad. En total, Norma Herrera ha filmado más de 100 películas, docenas de telenovelas. Muy versátil. Ha hecho drama, comedia, suspenso, acción. Sus hijos son Armando y Raúl Araiza. Y hoy en día, teniendo 80 años de edad, está trabajando con ellos en un programa de televisión que por cierto tiene bastante éxito. Vamos a conocer más de la vida y obra de Norma Herrera. ¿Qué fue de Norma Herrera? Actriz que dejó su profesión para triunfar en el cine y la televisión. Su nombre completo es Norma Edith Herrera Isunza. Nació el 24 de mayo de 1942 en Ciudad del Carmen Campeche. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Católica de la Ciudad de México. Era una alumna muy aventajada y a los 15 años de edad se recibió de maestra. Ya con el título de docente en mano, Norma supo que quería entrar en el mundo de la actuación. A la edad de 19 años, se incursionó en el cine con la película El jinete enmascarado de 1961, al lado de grandes estrellas de la pantalla grande como Antonio Aguilar, Jaime Fernández y Javier Solís. Cuatro años después, ingresó en las telenovelas. En la producción llamada Un grito en la obscuridad de 1965, siendo este el inicio de una carrera fructífera de casi 60 años, donde ha participado en docenas de telenovelas y en más de 100 películas. Entre las teleseries donde ha trabajado podemos mencionar Los caudillos de 1968, donde realizó el papel de Aurelia, la joven novia de Pedro Jiménez, interpretado por Enrique Elizalde, una teleserie de corte histórico producida y dirigida por Ernesto Alonso. En 1970 trabajó en La Constitución como la periodista Elisa Acuña Rossetti, partidaria de la Revolución Mexicana, al lado de Narciso Busquets, Sergio Bustamante y Gregorio Casal. En 1972 participó en El Carruaje, al lado de Carlos Bracho y Augusto Benedico. En 1978 fue parte de Muñeca Rota, junto a Dulce y Jorge Ortiz de Pinedo. En 1983 grabó El Maleficio, junto a Ernesto Alonso y Jacqueline Andere. En 1987 trabajó en Yesenia, en la versión que protagonizó a Adela Noriega junto a Luis Uribe. En 1995 participó en La Dueña, estelarizada por Angélica Rivera y Francisco Gatorno. ¿Se fue en helicóptero? No, se fue manejando en su coche. En 1999 fue parte de la teleserie llamada Tres Mujeres, protagonizada por Erika Buenfil, Karime Lozano, Alexis Ayala, Jorge Salinas y Pedro Armendariz Jr. En el 2002 grabó Cómplices al Rescate, junto a Laura Flores, Francisco Gatorno, Belinda y Fabián Chávez. En el 2005 trabajó en Barrera de Amor, donde alternó con Yadira Carrillo y Sergio Reynoso. En el 2012 fue parte de la producción de Amor Bravío, que tuvo a Silvia Navarro y Cristian de la Fuente como estelares. Y en el 2014 participó en Mi Corazón es Tuyo, con el personaje de Soledad, por mencionar solo algunas telenovelas. Norma Herrera ha filmado varias películas, entre las que se encuentran Noche de Juerga de 1980, Calles Sangrientas de 1990, Hacer el Amor con Otro de 1991, Los Temerarios de 1993, El Fiscal de Hierro 4 de 1995 y Sangre Prisionera de 1999, entre muchas más. La bella actriz no solo se dedicó a la actuación, ya que también desarrolló una carrera como cantante con varias grabaciones en su haber. Empezó a cantar en palenques, pues al tocarle la época de oro de la música folclórica mexicana, tuvo la oportunidad de alternar con figuras como Juan Gabriel, Lucha Villa y Vicente Fernández, entre otros. De igual forma, en los años 90, se destacó haciendo la voz de la señora Potts en la cinta La Bella y la Bestia, y al interpretar las canciones del Hada Madrina en La Cenicienta, entre otras cintas de Disney. Su desempeño como artista ha sido reconocido con importantes premios. En 1980 ganó el Ariel a Mejor Actriz por su actuación en la película Fuego en el Mar. Tras varios años alejada de los melodramas, luego de haber hecho participaciones en Simplemente María del 2015 y Por Amar Sin Ley del 2019, la primera actriz regresó a la pantalla junto a su hijo Armando Araiza. Golondrina presunida, golondrina consentida. Formando parte del elenco de la telenovela Diseñando tu amor del 2021, junto a Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. De igual forma, en el 2022, está participando en el programa de comedia llamado El Doble, donde alterna con sus dos hijos y da vida a la mamá de dos actores, uno consagrado interpretado por Armando y el otro que trabaja como doble, quien será Raúl. En su vida personal, Norma contrajo matrimonio con el también actor y director mexicano Raúl Araiza en 1963, con quien procreó a sus dos hijos, Raúl y Armando Araiza. Y aunque el matrimonio terminó en divorcio, en 1971 siempre se llevaron bien por amor a sus hijos. Desafortunadamente, el director de televisión Raúl Araiza falleció en el 2013. Actualmente, la primera actriz de 80 años de edad disfruta en compañía de sus hijos y sus cuatro nietas. Sigue activa en su carrera de actriz y muestra su simpática personalidad en redes sociales, donde se le puede ver en la comodidad de su casa o en los sets de grabación. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.